Cosas muy raras. Lo que salió, por primero, es que Asti no tenía suficientes aparcamientos. Pero a vosotros qué interesa, no tenéis el niño de... Nuestros son pequeños, son de cuarto y quinto de primaria, son unos de ocho o diez años. Dijo que no, porque mi papá todas las tardes llega a casa nervioso porque no encuentra aparcamiento. Claro, era evidente que estaban expresando las necesidades de los adultos. Y esto tenía un consenso casi unánime. Ella decía, bueno, que voy a... no puedo ir mañana a decir al alcalde que... Pero Aurelio era el niño más pequeño del consejo. Y dice, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Asti tiene demasiados apartamientos. Y le digo, bueno, pero a ti qué te interesa si no tienes ocho para correr. Dice, no, me interesa porque si hay demasiados aparcamientos, nosotros niños no tenemos sitios para jugar. Bueno, ya. Ahora, dos cosas me atrayeron de esta propuesta. Primero, que seguro no la había escuchado de un adulto. Y en Italia no hay ni un adulto que piensa que en su ciudad hay demasiados aparcamientos. Por lo cual, era una idea suya. Y la motivación era una motivación correcta de su punto de vista. O sea, hay demasiados aparcamientos, hay pocos espacios para nosotros. Dice, bueno, lo discutimos, los otros lo comparten, porque descubren que esto... Claro que si era de este tipo lo que yo estaba pidiendo, claro que tiene razón. Y cuando pido, bueno, Aurelio, mañana qué quiere que proponga el alcalde. Y él lo piensa un momento y dice, bueno, dile qué hacemos la mitad. Qué hacemos la mitad. Yo lo llevé como propuesta de política. Una política que considere que si hay un espacio disponible, lo compartimos. Mitad para los niños, mitad para los coches. Claro que se pusieron a reír. Se pusieron a reír, yo me enfadé mucho. Digo, pero perdonáis. ¿Vosotros os dais cuenta de lo que estáis diciendo? Este niño ha hecho una propuesta casi vergonzosa. Diciendo que, por favor, su alcalde lo considere por lo menos como un coche. Nosotros deberíamos decir, pero que dices, tonto. Tú, vale mucho más. No, nosotros nos reímos porque era una pretensión, una petición exagerada. Por lo cual, para nosotros es imposible considerar que nuestros hijos valgan cuanto nuestros coches. Casi imposible decirlo, pero es así. Y si la administración va a reducir los beneficios que tiene un coche en la ciudad, la gente reacciona de manera bárbara, manteniendo en cuenta que va en contra los intereses de sus hijos. Por eso le digo que es un proyecto útil por la ciudad. Porque un administrador puede decir, mira, que esto lo están pidiendo vuestros hijos. Claro que no es fácil para nosotros, para los ciudadanos, decir, no me interesa nada de mis hijos. Por lo menos, espero que esto. Otro ejemplo. Un niño, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es uno de los temas principales que están viviendo nuestras ciudades. El peligro, el miedo, todo lo que hemos dicho. Bueno, el tema es muy complicado y no puedo ampliarlo mucho en el debate. Si queréis, lo podemos retomar. El tema de la seguridad tiene dos ejes fundamentales. El tráfico y las malas personas. Pedofilia, todo esto. Claro que el tráfico está en la mano de la administración de la ciudad. Por lo cual, hay que ver qué podemos hacer sobre esto. Yo vengo de un encuentro con el alcalde de Pontevedra. Y Pontevedra está trabajando muy bien sobre el tema del tráfico. Ha hecho intervenciones a favor de los peatones impresionantes. Todo el centro histórico tiene el camino de los peatones como camino que nunca pierde su altura. Nunca pierde su fota. Cada vez que hay un paso de cebra, es como si la acera cruzara la calle. Es decir, el paso de cebra siempre es a la altura del... Son los coches que suben y bajan y no los peatones. Me decía que han tenido en nuestros últimos años un descenso de accidentes de tránsito del 50%. Esto es impresionante. Por lo cual, va de igual paso la mayor seguridad y la mayor autonomía de los niños con la seguridad para todos. Y en otro tema de las personas, ya lo sabemos que hay el problema de la violencia contra niños y contra mujeres. Pero esta violencia ocurre adentro, no afuera. En su casa, no en la calle. A obra de personas bien conocidas y no desconocidas. Claro que los datos que tenemos en Italia se evalúa que más del 90% de violencia contra niños ocurre dentro de su casa. A obra de agentes, estrechos o en lugares de garantía como donde viven educadores, curas y tal. Yo no estoy de acuerdo de educar a los niños a desconfiar de sus padres. Claro. Pero por favor, no eduquémoslos a desconfiar de los demás. Porque es una doble violencia. Yo creo que es muy importante que en la educación los demás sean un recurso. Y que siempre vale la pena parar el primer adulto que se encuentra y pedir ayuda. ¿Qué hacen las ciudades frente al tema de la inseguridad o del peligro? Aumenta la defensa. Por lo menos, en Italia, este tema es un tema céntrico de las campañas, de las últimas elecciones. Y la propuesta de la política, tanto de izquierda que de derecha, es aumentar la defensa. ¿Qué significa? Más policía, cámaras de video, seguros, alarmas. Bueno, cosas que cuestan muchísimo y tienen un efecto muy bajo. No resuelven casi nunca los temas. Los niños hacen una propuesta distinta. Y discutiendo sobre esto en Rosario, después que los niños mayores, como siempre, decían, hay que aumentar la policía, los padres tienen que acompañarnos, las cámaras de video, bueno, todo lo que ellos escucharon. Y para demostrar que no están durmiendo, que están listos, que están en el mundo, un niño pequeño, por suerte siempre hay uno. Lo hay si nosotros lo estamos esperando. Porque lo hay igualmente, pero no aparece. Porque no se siente deseado. Y este niño dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los adultos pueden ayudarnos, pero de lejos. Este es un invento. Claro que no puede haberlo escuchado de sus padres. Los adultos dicen de cerca, por la mano, no alejanarte. Y él dice, los adultos pueden ayudarnos, pero de lejos. Bueno, esto es de nuevo una propuesta política. Me gustaría que en un consejo municipal se discutiera sobre, o en un gabinete, cómo podemos ayudar a los niños de Bilbao, de lejos. Que significa no por la mano, no yo con mi hijo, sino creando un ambiente acogedor. Por esto, cuando nosotros armamos la experiencia de ir a la escuela, solo involucramos los comerciantes. Porque sean personas de confianza, que están en su tienda. No están en la calle, no están acompañando a los niños. No, están en la tienda. Pero la tienda es a disposición. Si necesitan algo, pueden entrar. Y claro que esto construye una actitud de atención ciudadana. Que era lo que una vez asumían los vecinos, que ahora parecen desaparecidos. Pero podemos reconstruir este ambiente. Este ambiente produce seguridad. Y claro que esto es un ambiente. Y claro que esto es un ambiente. Y claro que esto es un ambiente. Gracias.